O se llama Perú, ajá, con P de Albuena La premisa es involucrarte a este ambiente del colegio, del discurso de promoción, de... ¿no? Una cosa muy... además de un colegio nacional. Creo que toda la obra va en ronda la ironía y luego al pasar al ambiente oscuro entendimos de que no, hay más, hay mucho más, hay una historia que trasciende y que ha llegado a lo que somos hoy en día. Una escolar, la profesora, la brigadier del colegio, la cantante, el hipócrata, la muerte, el héroe nacional, el mundo y el fiscal que soy yo. Una visión de lo que nosotros normalmente ignoramos, algo que no queremos ver pero que realmente sucede. Es como meterme en un sueño, ¿no? En un sueño donde constantemente estás recibiendo como impulsa de estímulos, ¿no? Y no sabes exactamente dónde mirar. No dejándonos de lado como es la típica actuación en donde tú te paras y ves a las personas actuar. No, aquí tú te sentías parte de todo este teatro. Entonces yo creo que esa manera de contar nuevamente las historias, ¿no? A través de las sensaciones son las que creo que pueden impactar más al público que una cosa tan directa, tan concreta, ¿no? Una cosa que lo puedes leer en muchos lados de las ciencias sociales, digamos. No, aquí tú te sentías parte de todo este teatro. El Perú todavía no es de todo libre, sino que todavía existen esos problemas que aún nos están perdiendo con la cadena. La historia que nosotros queremos que se cuente es la historia escondida, ¿no? La historia en la cual hay que escabullir, rascar. ¿Cómo ahora vemos la historia oficial de que nos enseñan en los colegios, incluso universidades? Pero cuando entramos en un espacio de exploración, experimentando durante 14 meses, te das cuenta que en realidad esa historia oficial no es cierta, ¿no? La historia está en la memoria de la gente, de los pueblos, del mundo incluso, ¿no? De los países. Hablar de la historia más allá de la demagogia oficialista es siempre muy sano, ¿no? Y esta manera de hacer, además, que uno no nada más vea una obra de teatro, sino que participes, eso hace que te vuelvas también como más crítico de todo el juego que es también esta plaza de la ciudad. No hay que olvidar de que este es un estado que se funda en la exclusión. Entonces, nuestra propia historia nos narra un acontecimiento de una supuesta independencia que evidentemente tiene unos frutos inmediatos, ¿no? Respecto a España. Pero los problemas internos siguen sin haberse resuelto, esencialmente. Entonces, ¿por qué no tener el atrevimiento y, por supuesto, la libertad de tener acceso al uso de la palabra a través de los lenguajes del teatro? Que son los espacios de la reflexión, del discernimiento, del atrevimiento a inventar imágenes. Eso es lo que estamos haciendo, a querer compartir con el público que venga a nuestra casa la posibilidad de poder articular, digamos, ideas que nos puedan hacer permitir identificaciones cuando no, hacer las preguntas, ¿no? Que ya de por sí eso es muy importante.